No sabemos si hay vida en el infinito espacio estelar y en caso de que hubiera siestas grande, pequeña o diminuta, si se parece a nosotros, a un molusco, a una pulga o a eso tan infinitamente pequeño que no hemos podido definir si es vida o no. Estamos hablando de los virus, unos agentes infecciosos chiquiticos imposibles de detectar con un microscopio, carentes de estructura celular pero a la vez poderosísimos. Los virus se replican a sí mismos creando copias perfectas, se hospedan en otros organismos vivos, plantas, animales, los hombres y pueden hacer muchísimo daño. Desde la peste negra, que solo en Europa mató a 25 millones de personas, formateando para siempre más de un tercio de la memoria colectiva, de la diversidad y lazos afectivos presentes en el disco duro europeo, hasta el siglo XXI donde genera pánico pensar en lo efectivos que son como armas de destrucción masiva, porque los humanos los transportamos, alimentamos y multiplicamos sin darnos ni cuenta. O como el SIDA, parecido a tener un computador sin antivirus ni bloqueo de cookies. Sin embargo, existen las vacunas, te meten un bichito pequeño en el cuerpo para que tus células lo conozcan y aprendan a destruirlo. Cuando menos pensamos, todos podemos ser contagiados, si un bicho quiere cogerte de cuarto de hotel, bien, pero los virus son bichos rockeros, les gusta destruir sus alojamientos, los guardianes de tu cuerpo lo saben y responden de inmediato. Por eso, si de pronto sientes tu sistema operativo lento, con molestias en la visualización, ausente de respuesta, no hay duda, una batalla campal y diminuta se está librando dentro de tu cuerpo. Pero no solo hacen daño, también son importantes diversificadores de los genes, nos hacen ser más y más fuertes conforme pasan las generaciones. Eso aplica para cualquier tipo de contagio, existen virus médicos, culturales, informáticos, todas esas cosas que repetimos y nos juntan de a poquito, que no notamos hasta estar completamente invadidos y para los cuales la única defensa que existe es el conocimiento, haber tenido el bicho en el cuerpo.